Señores, y el exdirector de la DNCD, Félix Albulquerque, sería cómplice del general Cáceres en estafa contra el Estado Dominicano. A continuación, todos los detalles. Cáceres en estafa contra el Estado Dominicano. Además, podrás recibir una notificación cada vez que subamos un video si haces clic en la campanita que está aquí debajo. Muchísimas gracias. Señores, y el Ministerio Público en sus acusaciones contra el exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, Adam Cáceres Silvestre, indicó que éste, junto a los demás apresados, habría incurrido en el delito de coalición de funcionarios recibiendo pagos de instituciones públicas a través de la Asociación Campesina Madre Tierra, sin esa organización ser suplidora del Estado. Una de esas instituciones de las cuales recibió dinero el exjefe de la Seguridad Presidencial, sería la Dirección General de Control de Drogas DNCD, de la cual la Asociación Campesina habría recibido un depósito con el pago de 525 mil pesos por el concepto de compras de huevos. Refleja pago de instituciones públicas por compras de huevo, así lo hacemos constar mediante el recibo de depósito de cuenta corriente número 0011, de fecha 8 de mayo del 2020, a través del Banco de Reservas, mediante una cuenta de la Asociación Campesina Madre Tierra, el pago de 525 mil pesos dominicanos por concepto compras de huevos DNCD. Así lo explicó la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PEPCA, en la acusación de solicitud de medida de coerción contra Cáceres Silvestre y otros cuatro imputados en la Operación Coral. El Ministerio Público declaró que solicitó información a la DNCD, y esta institución indica que en su sistema, no existen registros de pago alguna a la Asociación Campesina Madre Tierra, lo que evidencia de forma clara la coalición de funcionarios entre el imputado Adán Cáceres y el vicealmirante Félix Alburquerque Comprez, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas para ese periodo, para desfalcar al Estado Dominicano, mediante el desvío de fondos públicos, a la cuenta de la empresa disfrazada de Asociación Campesina Madre Tierra, que como ya hemos señalado es propiedad de los imputados Adán Benón y Cáceres Silvestre y Rafael Núñez de Aza. La PEPCA insiste en que el modo operandi consistía en hacer depósitos en efectivo, que en muchos de los casos eran realizados por el señor Liz Félix de León Díaz, quien fungía como encargado de la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, no dejando rastros del registro del Departamento Financiero de la referida institución. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido, puedes dejarnos un comentario, y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.